En la comunidad de linderos del municipio de Chicontepec, en Veracruz, fueron sepultados Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y su pequeño hijo de siete años, integrantes del Comité Estatal en Guerrero. Durante el sepelio, el dirigente del antorchismo en Guerrero, José Juan Bautista Hernández, destacó el trabajo de Conrado y Mercedes, dos luchadores sociales que habían entregado su vida a organizar y a educar a los colonos y campesinos del Estado de Guerrero, personas intachables que no le hacían daño a nadie y su lucha era legal y justificada. Conrado y Meche dieron su vida por este gran proyecto. Asimismo, señaló que la lucha de estos líderes no será en vano, pues en cada obra, trabajo, gestión o servicio estará su trabajo y esfuerzo. Ellos van a seguir, siguen con nosotros, siguen en cada pedazo de pavimento, en cada vivienda, en cada insumo agrícola, en cada silla de ruedas, en cada cancha, escuela, hospital que lograron construir. Allí están, ciertamente, pero están en nuestros corazones y no los vamos a olvidar. Cabe señalar que por esta pérdida, el movimiento antorchista en Veracruz exigió a la Fiscalía General de Guerrero, el esclarecimiento de este supuesto accidente, pues existen pruebas de que los adultos fueron asesinados a golpes y el menor por asfixia. Pedimos a las autoridades encargadas de impartir justicia en el Estado de Guerrero, al Fiscal General del Estado de Guerrero, que abra una investigación seria y apegada a los hechos, que se encuentre, castigue y encarcele a los autores materiales e intelectuales de estos vil asesinatos.